Vamos a hablar del concepto de matriz y del concepto de array en R. En realidad una matriz no es más que un vector al cual se le añade un atributo adicional que es el atributo dim, que es un vector numérico de longitud dos que nos dice el número de filas y de columnas. Para definir una matriz tenemos aquí los datos que tenemos que poner, son primero los datos que queremos meter en esa matriz, que son un vector, luego el número de filas, el número de columnas y si lo vamos a rellenar por filas o columnas y si le vamos a poner nombre a las columnas y a las filas lo podemos poner aquí. Vamos a ver este ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo muy fácil, en el cual cogemos un vector con los números de uno a seis y los ponemos en forma de matriz de dos filas y tres columnas, vale, pues pongo matrix, uno dos puntos seis, que es un vector de seis, coma, dos filas, tres columnas y si le pongo by row, si no le pongo by row lo va a rellenar por columnas, o sea va a rellenar así, luego así, luego así, si le pongo by row va a rellenar así, luego así, ahora veréis, ahora le pongo by row igual a true en mayúsculas y no le voy a poner nombres de columnas, fijaos que me ha rellenado un, dos, tres, primero así, y luego cuatro, cinco, seis, si le pongo by column, o sea le borro el by row, si no le pongo by row, lo, by row, perdón, lo rellena por columnas, fijaos que ha puesto uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿de acuerdo? Bien, podemos referirnos a un elemento de una matriz fácilmente con su notación de fila y columna, vale, por ejemplo si esto se lo asignamos a una matriz x, x, bueno voy a darle a la flecha hacia arriba para coger el comando, voy a ponerle, voy a la flecha a la izquierda y pongo x y le asigno, y ahora esto se queda en la matriz, le doy a x y veréis que es la matriz, si pongo x corchete, no, corchete uno, perdón que se me ha ido el dedo, uno coma dos, cierro el corchete, pues me va a dar el elemento uno coma dos, que es el tres, si le pongo x corchete uno coma, pues me va a dar la fila completa, si le pongo x coma uno, me va a dar la columna primera, fijaos que fácil es referirnos a un elemento, a una fila o a una columna de la matriz, también puedo crear matrices uniendo dos vectores, ya sea poniéndolos en forma vertical o en forma horizontal, por ejemplo, si yo defino el vector x, obviamente tienen que tener las mismas dimensiones y le pongo c, de, no, voy a poner directamente una lista, de uno a seis, e y le voy a poner de diez a cinco, fijaos que x tendrá seis elementos, e y tendrá también sus seis elementos, bien, ahora puedo formar una matriz con estos dos, con, aquí lo tenéis, con el bind, aquí está, fijaos que puede poner c bind o r bind, si yo ahora pongo c bind x y, pongo m, es c bind, perdón, x coma y, la matriz será x una columna y otra columna, si ahora lo defino, como, voy a llamarle m también, en vez de cbin le pongo rbin, cada vector será una fila, ahora m será el primer vector una fila, el segundo una columna, también puede definir un vector muy grande y luego definir la propiedad de número de filas y columnas y que me lo convierta en una matriz, por ejemplo puedo poner j que es un vector que es de 1 a b15 y ahora, a ver si me acuerdo del comando, lo tengo aquí arriba, vale, es el comando dim, entonces le pongo que dim dj entre paréntesis, perdón, dj es un vector, es la c, que tiene dos filas y tres columnas, entonces no, como he puesto que tenía aquí 15, no me sirve, no, he puesto un número impar, me he equivocado, vamos a ponerle cinco filas y tres columnas y ahora si pongo j veréis que me lo presenta con cinco filas y tres columnas, ha convertido, le ha añadido, le ha cambiado el atributo de ser un vector que todo era la misma fila a convertirlo en dos filas y tres columnas, bien, tenemos también la posibilidad de definir estructuras con más dimensiones, una matriz digamos que es como si fuera un cuadrado y podríamos definir un cubo o más dimensiones, si quisiéramos añadir una tercera dimensión, podríamos hacer un cubo, tener una matriz aquí, otra matriz aquí, otra matriz aquí, entonces eso se hace con el comando array, vamos a hacer este comando aquí que va a hacer un array con los números uno a diez que tiene tres filas por dos columnas y luego una tercera dimensión que tiene dos, serán como tres filas, dos columnas en este plano y tres filas y dos columnas en un plano superior, más dimensiones ya no se pueden representar físicamente, entonces vamos a poner este comando que tenemos aquí, vamos a copiarlo, si podemos y así me ahorro teclearlo, copiar, me vengo aquí, botón derecho del ratón, pegar, vale, fijaos, aquí tendré que quitarle espacios de por en medio porque si no esto no funciona, hago aquí, hago aquí y hago aquí, y ahora si os fijáis me pone un primer plano matricial que tiene tres filas y dos columnas y un segundo plano matricial que tiene tres filas y dos columnas, si los valores no son suficientes porque solamente llega hasta diez, pues fijaos que cuando acaba, está rellenándolo por columnas, fijaos que rellena uno, dos, tres, pasa a la siguiente columna, cuatro, cinco, seis, luego se va al siguiente plano, a la siguiente matriz, siete, ocho, nueve, diez y como se le acaban empieza otra vez por uno, dos, tres. Esto es lo que se llama un array que puede tener tres o más dimensiones.